¡Suscríbete! 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 Todos somos, ni una chamba Todos, todos juntos Todos somos, ni una chamba Todos, todos juntos Somos solidarios con los pueblos del mundo No nos engañemos, estamos un igual Gente de pueblos y pueblos comprimidos Buscando la libertad Zajara y Malvinas y el pueblo Navajo Cataluña, Jardín, Galicia y Andúñez Escocia y el Cime y gente de Chachérea Falecina y nada y más Todos somos, ni una chamba 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 Abogando la chamba Jarsera y mas Ero